Tenemos la comunicación con el jefe Diego Fernández de Ceballos y su bitácora desde La Resistencia, a quien le agradezco como siempre la oportunidad de escucharlo. Diego, bienvenido, un saludo muy cordial, buenas noches. Diego, me adelanto, ayer he estado leyendo en columnas y demás que la oposición, la oposición entre ellos tu partido, Acción Nacional, dicen que lo ocurrido con el tsunami de Morena es para olvidar. Yo creo, y salvo tu mejor opinión, que no es para olvidar, sino todo lo contrario. ¿Cuál es tu opinión, Diego? ¿Qué es lo que importa? Mira, por supuesto que no es para olvidar. Es, en alguna forma, para darle la vuelta a la hoja como mexicanos y tratar de enfrentar los grandes desafíos que tenemos como nación. Y aprovecho para decirte que ciertamente son muchos y enormes los desafíos que habrá de enfrentar la próxima presidenta. Pero yo apunto tres que me parecen de importancia capital. Primero, sacar realmente de la presidencia de la República a López Obrador, porque mientras ella quiere tomar tranquilamente posesión de su cargo, el otro, loco de poder, la va a dejar sentada en un hormiguero. En efecto, hasta el día de hoy, la señora Sheyman es solo presidenta virtual. Así se ha repetido en tu programa y en muchos otros. Y su reto es no ser virtual presidenta durante seis años, sino ejercer realmente el cargo. Que no sea su eterna corcholata o su juanita en la presidencia. El segundo desafío, José, a mi modo de ver, para la señora Sheyman, es no escuchar el canto de las sirenas, quienes la ensalzan y le dicen que llegará a la presidencia de la República con un inmenso poder, con una fuerza capaz de arrasar a todo lo que se le oponga o se le ponga enfrente. Eso no es cierto, José. Yo la veo como quien llegará con gran debilidad a la presidencia de la República, porque la señora Sheyman sabe muy bien que el gran caudal de votos que recibió el 2 de junio no fue consecuencia de su gracia y simpatía, ni por ser doctora en ingeniería industrial, sino que esa enorme votación fue producto de una operación de Estado diseñada, patrocinada y ejecutada personalmente por el presidente de la República y que ella resultará la beneficiaria de ese poder en la medida en que cumpla con una larga lista de obligaciones que le ha impuesto quien primero la hizo corcholata, después candidata y ahora presidenta. En los escarceos sabidos, en los últimos días entre ellos, va ganando López Obrador, porque va imponiendo su agenda legislativa y obligándola a decir que la reforma al poder judicial que López Obrador ha planteado textualmente es la agenda del pueblo mexicano. Vaya mentira. El tercer desafío, José, para la próxima presidenta, es pisar sobre roca y sobre roca firme y no divagar sobre las nubes. Empieza mal su desempeño cuando afirma que la mayoría de los mexicanos apoyaron su proyecto de nación. No, señora. Esa es otra gran mentira. Como lo comenté aquí contigo la semana pasada, los números son claros. Los mexicanos que vivimos en México somos 130 millones. De ellos, solo 98 millones tenemos credencial para votar. Y de esos 98 millones, aproximadamente 36 votaron por ella. O sea, que la mayoría de los mexicanos con credencial de elector no votamos por ella. Y su gran desafío es no olvidar que somos muchos, que estamos agraviados y que no nos dejaremos pisar. Algunas caricaturas pintan a Claudia Sheinbaum sobre los hombros de López Obrador, porque así fue durante la campaña. Pero lo grave será que durante los próximos seis años ella sea la que lo soporte sobre sus hombros. José, ya pasó lo duro de la campaña. Ahora viene lo tupido. Entre otras cosas, el asalto al Poder Judicial, la destrucción de los órganos autónomos y muchas fechorías más. Y estamos a las puertas de una dictadura, de la peor ralea, inepta, trasnochada, resentida y voraz. La señora Sheinbaum recibirá el apoyo real de muchos millones de mexicanos si detiene esa barbarie y se dedica a fortalecer a las instituciones y a los valores democráticos y republicanos de nuestra patria. Gracias, Diego. Como siempre, bienvenido a tu comentario. A ti. Adiós. Adiós. Gracias, Diego Fernández de Ceballos.